Guillermo por su presunta participación en el asalto al banco de crédito. Esto ocurrió el 10 de julio en el distrito del Agustino. Según las autoridades, los hermanos habrían cumplido diferentes roles durante este asalto en el que lograron apoderarse de más de 15 mil soles. Las detenciones se realizaron tras un trabajo de inteligencia y Miguel Ovalle fue capturado en la urbanización Primavera del Agustino donde se le encontraron armas de fuego y municiones en su vehículo. Mientras, su hermano fue detenido presuntamente por manejar el vehículo utilizado para huir tras el robo. Ambos tienen antecedentes por robo y hurto agravado y su captura permitirá a la policía avanzar en la identificación de los demás miembros de esta organización.